La propuesta de nueva constitución incluye un órgano que vendría a reemplazar lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se trata de la Defensoría del Pueblo. Estamos como todas las noches con Nicolás Vial, que nos contará sobre esto y más. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Connie? Muy buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Justamente, como decía Connie, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la propuesta de nueva constitución, pasaría a ser la Defensoría del Pueblo. Revisamos el artículo justamente que indica esto, que le da rango constitucional a esta institución que conocemos, el INDH. El artículo 123, esto es Defensoría del Pueblo, un órgano autónomo denominado Defensoría del Pueblo tendrá como función la promoción y protección de los derechos humanos ante los actos o omisiones de los órganos de la Administración del Estado, y ojo con esto, y de las entidades privadas que ejercen actividades de servicio o utilidad pública. ¿Por qué remarco este último punto del artículo? Porque es una novedad justamente... Esto es nuevo. Esto no está dentro de las atribuciones del actual Instituto Nacional de Derechos Humanos. Claro, y finalmente los derechos humanos se valen de lo que son los tratados internacionales, la Constitución, y justamente por lo que son organismos o el Estado. Previsemos lo que nos explicaron justamente personas que conocen el Instituto Nacional de Derechos Humanos con respecto a este punto, y cómo se amplía de alguna manera lo que son las facultades de esta propuesta defensorial. Bueno, porque si van a cumplir funciones públicas, se supone que además el Estado puede estar también ahí fallando por omisión. Entonces, desde ese punto de vista, la fiscalización amplia parece como una cuestión importante para poder hacer un juicio de mérito de lo que está pasando con eventuales derechos humanos. Para mi gusto no tendría ninguna lógica que la Institución Nacional de Derechos Humanos fiscalice al sector privado. Hay que ser bien claro en cuál es la diferencia entre violar derechos de las personas o violar los derechos humanos de las personas. La visión es entonces de nuestros entrevistados que también llegan a un punto, a que valora lo que es elevar a un rango constitucional el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que pasaría si se aprueba la propuesta de nueva constitución, Connie, en esta Defensoría del Pueblo. Vamos con la segunda gráfica para justamente ver también otro elemento bien relevante. Y recuerda que durante la semana vimos lo que era otra Defensoría, la de Naturaleza, con un representante. Bueno, aquí hay una situación que es similar a la Defensoría del Pueblo. ¿Quién estaría a cargo, cierto, de la Defensoría del Pueblo en el artículo 125? 125. La dirección de la Defensoría del Pueblo estará a cargo de una defensora o defensor del pueblo designado por la mayoría de quienes se integren, el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Es muy similar en términos de lo que comentábamos el otro día, Connie. Hay una terna que Organizaciones de la Sociedad Civil y Derechos Humanos, en base a una ley que va determinando los requisitos y otros elementos, presenta al Legislativo para finalmente definir quién es el o la Defensora del Pueblo. Vamos justamente a esto porque también hay visiones sobre esta figura del Defensor o Defensora del Pueblo en la voz de nuestros entrevistas. Yo creo que la figura del Defensor del Pueblo es una figura antigua, de los años 80, pero además no solo antigua y de los años 80, sino que es propia de los países con tradición y cultura monárquica. Y obviamente una figura unipersonal dificulta el logro del pluralismo. Creo que para los efectos del pluralismo es mejor un órgano colegiado. Entonces la diferencia y también la visión que tiene Eduardo Zafirio y Contreras también en este sentido con respecto a la Defensoría del Pueblo, que, ojo, se desagregaría o se iría también dando por regiones, muy similar a la estructura que tendría la Defensoría de la Naturalidad. Empieza, por supuesto, con facultades y objetivos completamente distintos. Y ejercerá su cargo el Defensor o Defensora del Pueblo durante seis años sin reelección. Así es, muy importante ese punto. Vamos a las transitorias sobre la Defensoría del Pueblo. Es bien relevante también cómo se va, si se aprueba esta propuesta de nueva Constitución, adaptando lo que es la actual institucionalidad. Porque ya dijimos... No se puede terminar de un día para otro y... Para nada. Empezar la nueva. Porque va a ser, reemplazaría eventualmente al INDH. Sí. Dos años, dice la 53ª disposición transitoria, dos años para el proyecto de ley que regule, que presente él o la Presidenta de la República, que regule la organización, el financiamiento y las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. 18 meses para la tramitación y el despacho a promulgación son los tiempos, entonces, que se establecen en esta transitoria para una eventual Defensoría del Pueblo. Quiero recordarles que 24horas.cl puso a su disposición el audiolibro de la propuesta de nueva Constitución. Esta es una narración del texto para que ustedes puedan escucharlo en distintas plataformas. Lo decía Connie, por ejemplo, trotando, yendo a cualquier parte. Caminando. Caminando. Y también como una herramienta de inclusión muy relevante en nuestro departamento de prensa. Y nos despedimos, Connie, me despido de ti, porque también el Fact Check sigue muy presente de aquí, Camino al Plebiscito. Y precisamente nos despedimos con una cápsula sobre Ojo con la Desinformación. Gracias, Nico. Que te vaya muy bien. Buenas noches.